Productores ganaderos del municipio de Sintalapa iniciaron un nuevo proceso para el mejoramiento del lato ganadero de la región, al recibir los primeros cinco sementales de alta calidad de un total de 130 que el gobernador Juan Sabines Guerrero les entregó durante la inauguración de la 50ª Expo Ganadera Sintalapa 2010. Como parte del programa para la adquisición de activos productivos tipo especies o técnicas, los ganaderos recibieron estos sementales de registro y certificados libres de enfermedades como brucelosis y tuberculosis, que son los primeros en su tipo que se entregan. El mandatario estatal resaltó que a la par se fomentan otras acciones en el campo para impulsar a Chiapas como un estado productor de carne y granos básicos a nivel nacional. Venimos también a la ganadera a fortalecer la actividad pecuaria, la agricultura y la ganadería no puede estar separada, son los grandes productos que nos dan de comer a los chiapanecos y que no solamente ya producimos, sino también para nosotros, sino también exportamos desde Chiapas. Somos ya el tercer estado de producción ganadera con registro, seguimos impulsando a la ganadería y fortaleciendo los sistemas de productos como el sorbo, el maíz, en fin. Ni más aquí en esa tierra de Sintalapa, un municipio que tanto queremos, que lo hemos propuesto como ciudad estratégica. Al concluir el recorrido por la expo ganadera, Sabines Guerrero acompañó a los charros de la región para el inicio del primer torneo nacional de charrería Juan Sabines Gutiérrez. El presidente de la Asociación de Charros, El Carmen, Gilberto Obando, dijo que el nombre de este primer torneo se puso en honor a don Juan Sabines Gutiérrez por haber impulsado también el crecimiento de esta zona. El hombre serio, el hombre que decía aquí está mi mano y te atendía, el hombre que siempre se preocupó por el pueblo chapaneco, por los pobres y por eso se le recuerda. Porque quiero que Chiapas, que somos los chapanecos, lo reconozca en todo el país que también nosotros somos charrería y debemos ser charrería de altura. De manera previa a estas actividades, hombres y mujeres del campo recibieron 860 paquetes de herramientas de labranza del programa Codecoa Solidario. Se entregaron 22 cheques a igual número de mujeres beneficiadas del programa Ban Mujer, 100 uniformes a policías municipales y certificados de alfabetización. Una vez concluidas las actividades agropecuarias, el gobernador Juan Sabines inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario de Sintalapa, obra realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, donde se brinda capacitación en diversas actividades a niños y jóvenes de escasos recursos. Y también recorrió las instalaciones de la Casa del Abuelo. TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.